Hay una receta deliciosa que siempre había querido hacer y son estos guineitos verdes en escabeche con camarones. Esta receta está simplemente deliciosa y te voy a mostrar cómo prepararla paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es hervir guineitos verdes. Aquí tengo cuatro guineitos verdes que estoy cortando las puntas así como ves aquí. Y los voy a poner a hervir en abundante agua. Esta agua está fría y voy a agregar más o menos dos cucharaditas de sal. Esta es salcocher pero puedes utilizar cualquier sal que tengas disponible en casa. Un truquito bastante interesante para evitar que la mancha que estos guineos usualmente arrojan a la hora de hervir es agregar de una a dos cucharadas de leche. Tengo más o menos unas tres cucharadas de leche más o menos y esta leche va a evitar que toda esa mancha que esos guineitos botan a la hora de hervir pues te manchen los guineos. Así que te vas a dar cuenta lo útil que es este truquito para hervir guineitos con todo y cáscara. Vamos a dejar hervir más o menos por unos 20 minutos y ahora vamos a preparar el escabeche. Para el escabeche aquí tengo unas cuantas verduras como tú puedes ver. Aquí puedes ser creativo y elegir las verduras de tu preferencia. Yo tengo aquí tres ajíes morrones. Tengo cebolla, cebollín, hojitas de laurel, ajo y ajícitos gustosos. Lo primero que voy a hacer es cortar todas mis verduras. Estos ajíes más o menos los voy a cortar en lonjas o en julianas. Y aquí lo voy a dejar a tu preferencia. Si te gusta hacerlo en cuadritos pues puedes cortar los vegetales todos en cuadritos o los ajíes en julianas así como lo estoy haciendo en este video. Voy a hacer lo mismo con la cebolla. En este caso estoy utilizando cebolla morada. Pero si quieres utilizar cebolla blanca o cebolla amarilla lo dejo a tu preferencia. Aquí tengo unos cuantos ajícitos gustosos y también los voy a cortar en lonjitas. Y estos les van a aportar un sabor delicioso a este plato. Si te va gustando este video no olvides darme un like y compartir este video con alguien que le gustaría preparar esta receta. Aquí tengo también cebollino y voy a cortar la parte blanca y la parte verde y lo voy a poner aparte. Tengo también un ajo y lo voy a dejar a tu preferencia. A mí me encanta el ajo así que voy a utilizar unos cuantos dientes de ajo que van a estar perfectos para esta receta. Y simplemente lo que voy a hacer es picarlos bien picaditos así como ves. En cuadritos también los puedes moler si así lo deseas o puedes utilizar pasta de ajo. Lo voy a poner aparte y lo que vamos a hacer ahora es saltear todas estas verduras para formar un delicioso escabeche. Y para esto voy a agregar aproximadamente dos cucharadas de aceite de oliva. Puedes utilizar el aceite de tu preferencia. A mí me encanta el sabor que tiene el aceite de oliva extra virgen. Y vamos a dejar que esto caliente a fuego medio alto. Voy a sofreír el ajo con las tres hojitas de laurel que le van a aportar un sabor delicioso a este escabeche. Ahora voy a agregar todas mis verduras así como ves aquí y voy a saltear muy bien para que todos estos ingredientes, todas estas hermosas verduras con estos colores maravillosos se mezclen muy bien. Voy a agregar un poquito de sal y te prometo que esta receta va a ser una de tus favoritas. Esto va teniendo un olor delicioso. Agrega pimienta a tu gusto y aquí tengo orégano y perejil seco que lo voy a agregar aquí. Y si no te gusta el orégano o cualquiera de estos condimentos simplemente los puedes obviar o cambiarlos por los de tu preferencia. Agrego más o menos un tercio de taza de vinagre y voy a agregar ahora más o menos media libra de camarones crudos. Y estos camarones simplemente van a aportar su sabor al escabeche pero también van a absorber todos estos sabores de estas verduras. Y luego de más o menos unos ocho minutos miren cómo va quedando ya este escabeche que está espectacular. Ya nuestros camarones están rojitos así como puedes ver. Eso significa que ya están listos, ya están bien cocidos. Así que los voy a sacar y los voy a pelar porque esta parte que ustedes ven aquí es bastante incómoda a la hora de comerlos. Así que los voy a pelar todos muy bien como ves que lo estoy haciendo aquí. Usualmente esta receta que es puertorriqueña siempre es consumida con mollejitas de pollo. Pero si a ti no te gustan las mollejitas de pollo como a mí que no me gustan para nada. Pues puedes hacer esta versión maravillosa con estos camarones que simplemente está espectacular. Lo que voy a hacer ahora es cortar los camarones en cuadritos o en pedacitos, trocitos así como ves que lo estoy haciendo aquí. No demasiado pequeños tampoco porque no queremos que desaparezcan completamente en la receta. No queremos que desaparezcan completamente en el plato. Pero si por lo menos más o menos unos trocitos así como ves. Y los voy a devolver nuevamente al escabeche. Y vamos a dejar saltear esto por unos dos minutos más. Voy a sacar las hojitas de laurel. Porque obviamente ellas solamente aportan su delicioso sabor. Y ya este escabeche está prácticamente listo. Ahora vemos que los guineitos ya están totalmente cocidos porque han salido un poquito de la cáscara como ves aquí. Así que lo que vamos a hacer ahora es pelarlos muy bien y sacarlos de esta agua hirviendo. Ten muchísimo cuidado porque esto está sumamente caliente. Así que me voy a ayudar de unas pinzas para pelarlos. Y como ves se pelan súper fácil. Como ves la leche se ha cuajado en el tope. Evitando que la mancha cubra los guineitos. Y miren el color perfecto que tienen estos guineitos. Wow, están espectaculares. Eso sí que están sumamente calientes. Así que los vamos a dejar reposar. Hasta que enfríen un poquito. Más o menos unos 5 a 8 minutos. Luego de 5 minutos ya voy a cortar mis guineitos. Y como ven están en una consistencia mucho mejor. Si los hubiera cortado anteriormente se habrían desbaratado. Y eso no lo queremos. Así que prácticamente lo que estoy haciendo aquí es cortándolos en trozos. Y el sabor que tienen estos guineitos es delicioso. No son dulces para nada. Y si no los has probado te animo a que prepares esta maravillosa receta. Ahora vamos a agregar el escabeche con los guineitos. Y voy a agregar también el cebollín con un poquito de aceite de oliva. Aquí lo dejo a tu gusto. Puedes utilizar mantequilla derretida si así lo deseas. Pero realmente el aceite de oliva le da un sabor espectacular. Voy a mezclar todo muy bien. Para que estos guineitos absorban todo el escabeche. Y miren qué maravilla tenemos aquí. Wow, qué olor maravilloso tienen estos guineitos en escabeche. Con camarones que están simplemente deliciosos. Si tienes tiempo para dejar estos guineitos de un día para otro en tu nevera. Perfectamente lo puedes hacer. De hecho absorben muchísimo más el sabor. Y esta receta se come fría o tibia. Así que te recomiendo que lo dejes de un día para otro. Como no tengo tiempo para dejarlos en la nevera. Simplemente los voy a servir. Y esto también lo puedes hacer inmediatamente. Porque la verdad es que esta receta está simplemente espectacular. Y no podemos esperar ya para probarla. Y wow, miren qué deliciosa receta tenemos aquí. La verdad es que esta receta está simplemente de lujo. Espectacular. Deliciosa. Te la recomiendo al 100%. Estoy segura que a todos en casa les va a encantar. Y si te gustaron estos guineitos en escabeche con camarones. Estoy segura que también te va a gustar esta receta de palitos de plátano verde. Dios te bendiga y te veo en ese video.